El placer de los conciertos es algo que esta pandemia nos ha restringido muchísimo. De alguna manera la cultura ha conseguido mantenerse a duras penas aun a pesar del poco apoyo que se ha recibido de las instituciones. Ha sido como no gracias a los músicos, a las bandas y también un poquito al público que no hemos perdido nunca la esperanza. Y aquí seguimos, después de más de un año buscando salidas, aquí seguimos, sí. Vamos a charlar con Javi y Zurieta, uno de esos cantautores que hicieron su disco y los planes fueron truncados por esta gran crisis sanitaria. Javi retrasó la salida del disco y cuando por fin pudo ser, en octubre de 2020, con un panorama más o menos controlado, llegó ese estado de alarma nacional impuesto durante seis meses, volviendo a truncar los planes. Pero Javi, Javi nunca se rindió. Hola Javi, ¿qué tal? Muy bien, hola, ¿cómo van las cosas? ¿Van bien? Mejorando. Pues bien, no nos vamos a trabajar girando, ¿no? Hoy, más que nunca en esta época que está al día, no puedes hacer muchos planes más allá de paso mañana. O sea que, de momento bien. La verdad que sí, tienes ahí toda la razón. En fin. Bueno, vamos a refrescar un poquito la memoria a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. El disco del que ahora vas a comenzar gira, por fin, es tu cuarto trabajo. Se llama Luces del Barro, Las Luces del Barro. Lo tenemos aquí, ¿eh? En su día ya hablamos de él y bueno, me queda pendiente colgar la crítica que hicimos, que la tengo y la vamos a colgar esta semana. Te lo prometo, esta vez que no se me olvide. Si se me olvide, me avisas, ¿eh? Bueno, Las Luces del Barro costa de ocho canciones escritas desde un estado de ánimo complicadillo, según nos comentabas. El sonido es un sonidazo, ¿eh? Grabado aquí con Iñaki y Leire, los estudios que tienen, pero la mezcla se hace en Nashville. En fin, tiene un pozo auténticamente fronterizo. Un gran trabajo. Ojo, ¿algo que añadir de todo esto que no tenemos aquí todavía esperando a ser presentado por ahí en condiciones? Bueno, la mezcla y todo eso se hizo aquí también. Lo que se hizo en Nashville es grabar la cinta del disco de las bases. Allá se grabaron los bajos, baterías y algunas guitarras adicionales también. Y luego, bueno, la mezcla y todo esto se hizo aquí y aquí, pero ya venía bastante bien mezclado desde allá casi. Pero bueno, sí, como dices, súper contento con el sonido. Bueno, es el cuarto disco de Javi Zurieta, que vio en la luz, como os he dicho antes, el pasado mes de octubre. Y después de tener que suspender unos cuantos conciertos, parece que ahora se pueden volver a hacer cosicas. Oye, Javi, no recuerdo bien, ¿llegaste a hacer alguno de aquellos conciertos? Porque sé que tenías, cuando hablamos en el mes de octubre o noviembre, por ahí, al sacar el disco, yo creo que ya tenías por lo menos media docena de conciertos atados. Pero no sé si llegaste a hacer alguno. Bueno, llegué a cerrar, pues yo creo que 12 bolos tenía ahí a cerrados. No, no llegué a tocar ninguno. Joder, o sea, de 12 más o menos, hostia, ni uno. Y bueno, y desgraciadamente, pues de esos 12, yo creo que eran 12, sí, pues 10 se han cancelado. ¿Cancelados del todo? Bueno, hay 3 o 4 que estamos intentando buscar la fecha, porque claro, ellos al cerrar la sala, tienen que estar reubicando todos los grupos que ya tenían de antes, ¿no? Entonces, hay que buscar fechas, eso, pues es en Donostia, en Bilbo, en Barcelona, no sé, y el de Valencia, esos 4 están, pues están cancelados, están a expensas de buscar fecha. Pero luego había otros conciertos, pues en Plasencia, en Concerrada, hay un otro en Salamanca y así, que las salas incluso han tenido que cerrar, ¿no? No han soportado el golpe de la movida esta. Y entonces, bueno, a día de hoy tenemos 4, 4 ya fechaos y ya puestos en marcha, con su venta de entradas y tal, y esperemos que hacerlos, por lo menos. Bueno, el primero de ellos, en Madrid, ha sido este día 9, ¿no? Sí, 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 el domingo pasado. Eso es, y luego a gusto, sí. Bueno, casi hasta última hora esperando que no te llamen, ¿no? Dice, oye, que la cosa por lo menos se mantenga. Sí, porque ya te digo, como te comentaba antes, es que muchas cosas pasan de un día para otro. Ya, sí. Y claro, en Madrid justo, era el día 9, que era cuando se acababa un poco el estado de alarma, pero luego la circunstancia de Madrid es un poco como raro, porque parece que están como confinados como por barrios o distritos o cosas así. Sí. No controlo mucho eso, pero era un poco que la cosa estaba expensas de cómo iba a evolucionar todo allá. Y luego hay otro condicionante que era que, bueno, que la gente se animase, ¿no? Y que llegases a un mínimo de entradas para que esto sea viable, tanto como para mí, como para Sala. O sea, afortunadamente eso ha salido bien y, bueno, salió bien y empezamos un poco con buen pie. Por lo menos, subirte al escenario ya es un éxito hoy en día. No es poco, no es poco, no, joder. Bueno, hemos empezado en Madrid, ahora tenemos dos fechas en tu localidad, en Bergazar. Tremenda ilusión, ¿no? Pues sí, porque, bueno, lo de Madrid fue en acústico, era un poco, pues, bueno, en principio lo de Madrid iba a ser un concierto que íbamos a ir con toda la banda, porque íbamos a compartir con otra banda de allá, que presentaba disco también y, joder, teníamos muchas ganas porque pintaba muy bien la cosa. Al irse posponiendo los conciertos, tal y cual, reduciendo aforos y demás, pues al final se optó por ir en acústico, porque iba a ser lo más viable y siendo un domingo, pues, lo más plástico para mí, porque los músicos, pues, tampoco podían estar el lunes allá, ¿no? O sea, de domingo a lunes, pero lo de Bergazar, lo de tocar en mi casa, pues sí, siempre es un poco una exigencia mayor que las demás, pero a la vez, pues, bueno, me presento con toda la banda con dos fechas. La primera se agotó relativamente rápido, bueno, relativamente rápido, de nueve días habíamos agotado y ahora estamos con la segunda fecha, ¿no? Que es la del 14. Eso es que la primera fecha es este cartelito que tenemos puesto aquí del día 15 de mayo y la segunda, pues, ahora hay otro cartel igual que pone segunda fecha. Qué bueno. ¿Qué tal va en esa segunda fecha? ¿Bien? Bueno, va más lenta, poco a poco. Un poquito, claro. Pero es entender, ¿no? Al principio te quedas un poco como, joder, pues, a ver, a ver, pero yo creo que hay miedo también en gente, porque así me lo han hecho llegar, ¿no? Por eso me da miedo meterme en un sitio cerrado y tal. Y luego también, no sé, la situación ha cambiado tanto que la gente igual de los conciertos aún no lo tiene como algo que lo necesite tanto, a no ser de que te guste mucho la música y eso, ¿no? O sea, pero bueno, pero no me puedo quejar, ¿eh? O sea, la verdad que, bueno, vamos a estar unos cuantos el día 14 a día de hoy, aún queda una semana y es verdad que la gente de Berriozar siempre es de casi el mismo día. Es más de taquilla que de web por lo histórico que tengo yo de otras veces que he tocado aquí. Así que, bueno, haya la gente que haya y estaremos dándolo todo. Oye, ¿sabes qué aforo tiene el...? Va a ser en Berriozar, en el, en el, en la casa, no, en la casa cultural, no, en el, ¿cómo se llama? En el auditorio. En el auditorio, en el auditorio de Berriozar, ¿sabes qué aforo se ha quedado? Porque claro, el aforo ahora están todos los aforos reducidos, pero allí, ¿cuántas localidades se pueden vender? Está al 50%, o sea, al 150 butacas, es de 300. Bueno, pues está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, al final tienes que hacer dos fechicas, claro, para que nadie se quede fuera. Con el aforo normal, pues con una fecha hubieras llenado prácticamente y, bueno, hubiera sido... Cuando presentamos el disco anterior, lo que hicimos aquí también, pues también se agotó también, lo llenamos y hubo mucha gente, pues se calculó un poco entre peticiones por teléfono y todo esto, que unos 70, 80 personas no pudieron entrar. Sí, fue un subidón y, claro, la perspectiva de ahora, pues era un poco sacar esa lógica, ¿no? Es decir, pues agotado la primera fecha es relativamente rápido, pues nos matamos con la segunda. Es verdad que la segunda va más lenta, pero es lo que te digo, hay que entender la situación en la que estamos hoy en día y haya la gente que haya, pues... El miedo es una fuerza muy poderosa y si hay miedo por medio con esta pandemia, lo está habiendo, pues hoy hay que respetar y ya está. Y ya vendrán tiempos mejores que vendrán, seguro. Oye, ¿qué nos vas a presentar en este repertorio? ¿Has pensado ya? ¿Tiempo estimado? Me imagino que ya teniendo cuatro discos, presentando Luces del Barro, pues se cantará este disco, pero también habrá cosas de los anteriores y tal, ¿no? Sí, sí, sí. El disco, este último, Luces del Barro, vamos a hacer... Hombre, son ocho temas y además son ocho joyitas también, te voy a decir, ¿eh? Es lo suyo, hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Y Claudia y Postelor, yo creo que con una canción también la hacemos íntegras. Sí que es verdad que en el Cellies hay dos o tres canciones aún que las tenemos ahí que no sabemos si entrarán, si no entrarán o cambiar por unas u otras, porque luego también estamos poco aportados en tiempo, porque para las diez tiene que estar... Entonces, bueno, iremos a un repertorio más o menos de hora cuarenta o así, y bueno, pero sí, sí que haremos un repaso a toda la discografía y dándole esa vuelta que le hemos dado con la nueva banda, pues un rollo un poco más roquero y más, bueno, nos apetecía dar un poco, por favor, al centro de lo que es mi registro, que nadie piense ahora que vamos a empezar a mover las melinas ahí, pero sí, guay, guay, contentos. Qué bueno. Bueno, un concierto en eléctrico, rockero, con el ruido adecuado, ¿eh? Así que nos quedaremos a gusto. Yo tengo intención de ir el viernes. El sábado me quedas sin entrar. Soy uno de los rezagados, me quedas sin entrar, sin los sintomas. Pero bueno, oye, no sé si vas a llevar algún invitado, si se puede decir algo, alguna sorpresa, alguna cosa al hilo de lo de este fin de semana de aquí de Pamplona. Bueno, el concierto lo va a abrir en una banda, bueno, banda, es una pareja, mangata. Ajá. La curiosidad, no debería decirlo, ¿no? El artista invitado que viene en el cartel. Sí. Eso es. Pero bueno, la curiosidad es que es mi hija mayor, que ha hecho un proyecto nuevo. ¡Oh, qué casualidad! ¡Qué casualidad, oye! Y lo están haciendo muy bien y me apetecía un poco de darles ese gusto, ¿no? De tocar en un sitio que van a sonar bien, con gente que... Bueno, y luego como artista invitado o artista invitada en este caso, pues saldrá mi mujer también, que es una de las que faltó en el disco, en la canción, Mírame. Y bueno, es la única invitada que va a haber. Y bueno, para mí va a ser como muy especial. Esta canción, recuerdo además que cuando comentamos el disco, era una canción que a mí me llevó a pensar que se la estabas escribiendo a una persona tan cercana como podía ser una pareja. Y mira, más o menos, ¿no? Ahí. Eso, y luego, claro, y luego resulta que era la mozica que cantaba, que es tu señora, tu mujer. La socia. Sí. Como bien sabes, por lo que hablábamos cuando siempre he escrito, el disco habla de un momento duro, ¿no? Que pasé en mi vida y todo eso. Y entonces, bueno, tenía casi la obligación de hacer un niño en el disco hacia ella y qué mejor manera de hacerlo que estuviese ya presente, ¿no? Pues sí. Porque ella es la que estuvo ahí, ¿no? Para ayudarme a salir un poco del puñetero pozo aquel. Y era un poco mi forma de decirle, joder, estoy aquí por fin, ¿no? Claro. Y tenía que estar ahí. Ella aceptó y, bueno, pues encantado. También va a aceptar cantar en directo, aunque le da un poco de cosas. Pero bueno, canta muy bien. Pues si canta bien no tiene nada que temer, joder. Muy bien. Oye, pues guay. Mangata es el grupo invitado, como has comentado, es la hija mayor, tu hija mayor. Es un dúo, ¿no? Un chico o chica. Y hacen versiones, tienen canciones propias, adaptaciones. ¿Tienen un poquito un repertorio de todo? Tienen canciones propias. Cuando han hecho algún concierto un poquito más largo, si te han metido alguna versión que tienen de la moda, de la charra. Lo que pasa es que ahora, como tienen media horica solo, pues no lo sé, pero intuyo que querrán hacer las propias, ¿no? Claro, es lo siguiente. Sí, pero bueno, está muy bien, o sea, hacen muy guay y espero que a la gente le guste, claro. Bueno, tú coméntale, que ya sabes que aquí en Planeta del Ruido siempre hay una puerta abierta, ¿eh? A todos los grupos de Navarra, como bien sabe todo el mundo. Pero bueno, ¿a qué hora será esto? ¿A qué hora empieza el...? ¿A las 8, has dicho? A las 7 y media. Ah, o sea, a las 7 se abren, me imagino, media hora antes se abrían puertas y a las 7 y media... Se abrían puertas, 7 y media empezarán ellos. Ajá. Y como no hay mucho cambio de la cadena, pues lo podamos hacer nosotros, pues, no sé, cálculo 8 y 10, 8 y 7, no sé qué. Vale, vale. Sí, eso, para las 7 hay que dejar todo liquidado. Bien, oye, pues guay. Esto será en el auditorio de Berriozar. El aforo del sábado ya está completo. Si alguien quiere ir el sábado, no puede ir. Pero el domingo tiene una nueva opción. Perdón, el viernes, el viernes, el viernes, el día anterior, tiene una nueva opción. Y bueno, pues poco más tenemos que añadir. Bueno, sí, después de estos conciertos sé que tienes uno más al menos cerrado, ¿no? Sí. Uno más al menos, pero luego a ver si van saliendo más. Sí, sí, sí. O sea, tengo cerrado, tengo en Andorra el 19 de junio. Y luego a veces, de esos cuatro que te comentaba, pues de cerrar alguna fecha y tal, que espero que para julio por lo menos dos de esos cuatro o dos sean. Y luego, pues, seguir trabajando labores de oficina para seguir en esto. O sea, al final yo cuando saco un disco voy a saco. Ahora, pues a todo le ponemos gira o tour o no sé qué. Anteriormente, cuando ya sacas un montón de fechas seguidas, pues parece que cobra más sentido esa palabra, ¿no? Ahora, pues lo de gira, vale, pues es una normativa que se pone. Pero en realidad es día a día, concierto a concierto. Y lo de sacar ya carteles con un montón de fechas, pues ya creo que ya se ha quedado un poco eso para los grandes. Para los que podamos en segunda división. Bueno. O vamos poco a poco. Pero bueno, dejadnos de... También estamos pasando algo que no ha pasado nunca en el mundo. Bueno, por lo menos en nuestras generaciones. Esto, y a ver, a ver cómo vamos lidiándolo. De cara a que en un futuro, pues sí que se puede hacer, digamos, eso, ¿no? Lo que estás comentando ahora un listado de conciertos concretos a lo que se le puede llamar ya gira. Que bueno, una gira, pues también puede ser una mini gira. Cuatro días, pues cuatro días. ¿Qué más da? Sí, eso es. Sí, pero es verdad que queda bonito siempre, ¿no? Por el gira, el gira, o el tour, no sé qué. Pero bueno, la realidad yo creo que hoy en día nos lleva a otro tipo de... Bueno, de forma de ver las cosas. Pero bueno, es que es lo que hay. Tampoco podemos estar, ¿no? Que me gustaría tener 15 conciertos cerrados ya. Ya, pero yo y 10 millones de músicos que estamos... Ya, claro, sí, sí. Y eso. Pues eso es todo, Javi. La verdad que una gozada. Nos gusta siempre mucho hablar contigo, pues porque... Aparte de que aprendemos cositas, pues es... Seguimos avanzando en esto del rock. Y vemos, y vemos que es bueno que... Que la ilusión es esa fuerza, digamos, paralela a la fuerza del mal, que también tiene mucha energía, ¿eh? La ilusión, la ilusión y el rock y la música, pues nos hace seguir adelante. Precisamente, pues por toda la ilusión que siempre tenemos. Gracias a vosotros, a los músicos, por supuesto. Bueno, a todos. Yo creo que es todo un círculo que nosotros... Es un círculo, pero siempre... Sí. Es verdad, es un círculo, pero siempre... Tiene que haber, digamos, un origen. Si no hay músicos, lo demás igual no existiría. O sea, digo... Bueno, sí. Pero sí, sí. Pero bueno, yo creo que todos estamos metidos un poco en la misma... Y todos, de alguna manera, nos necesitamos, ¿no? Porque puede haber músicos, pero si no hay público aquí en cantar... Pues bueno, y si no hay un medio que transmita un poco lo que un músico quiere... Bueno, yo creo que todos estamos ahí... Cada uno tiene su departamento de trabajo... Pero todos estamos entre esta empresa de la música. Muy bien, pues oye, si te apetece añadir algo más a esto, de cara a que la gente se anime para el día 14, que no lo deje a última hora, a ver si se van a quedar en la calle como aquellos 70 u 80 de la pasada gira. Sí, sí, sí. Bueno, comentar un poquito. A veces estáis ahí, sobre todo, con esta horneada de, aunque sean distintas edades, de músicos navarros, ¿no? Que, pues, joder, se me ocurriría hacia mí, ¿no? Que siempre estáis ahí, ¿no? Para nosotros. Y, joder, para mí es súper emocionante, ¿no? Hablar, por ejemplo, ahora contigo, y que estéis ahí siempre echándonos una mano, y más aún, en estos tiempos... Complicados. Que aunque hay que ser positivo, también, también a veces hay que tirar el bajón y eso, y bueno, desde aquí agradeceros por eso. Y en cuanto al concierto, pues sí, estaría guay que la gente se anime, ¿no? No solo ya, por supuesto, que vayan el viernes a ver eso, pero a cualquier músico que haga conciertos, que haga, porque hay que recuperar esto de la cultura. Y los únicos que lo vamos a recuperar somos nosotros como espectadores, nosotros como músicos, y, o sea, es un llamamiento no en un plano personal, sino en un plano cultural, y hay que apoyar esto, porque si no, un país sin cultura es un país vacío. Sí. Y eso es así. Pues sí, así es. Pues nada, amigos, ya sabéis, este viernes y sábado tenemos un buen plan, ¿eh? Un buen plan. Podemos ir al auditorio de Bergezar y disfrutar de un concierto en eléctrico con el amigo Javi y Zurieta y su banda. Un buen concierto, ¿sí? Sí. Os animo a que vayáis. Ahora os dejo con el vídeo, con el clip que sacaron en su día. Los labios arden demasiado. Javi, muchas gracias, el viernes nos vemos y nada, y a por todas. Ahí estamos. Venga, gracias a vosotros. Venga, agur. Agur, agur. 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 Se vio la luz, las bombillas del pasado, se me secó la piel, soy un desguace humano, los labios arden demasiado. Se acartonan las palabras, yo ya me he ido, soy un desierto de piel y hueso, reducto de tus manos, los labios arden demasiado. No busques más, soy vuelo en campo santo, espalda con espalda, invierno contra invierno, luces amarillas para un pueblo imaginario. La calma contra el viento Halcones planeando La tibia palidez De un rostro ajusticiado Los labios arden demasiado No busques más, soy hielo abandonado Espalda con espalda Invierno contra invierno Luzes amarillas Luzes amarillas Para un pueblo imaginario Espalda con espalda Invierno contra invierno Luzes blancas Para hablar de ti Luzes amarillas 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 Luzes amarillas